Hola, mi nombre es Raúl y Manuel Fernández. Bueno, me identifico como parte del pueblo con, pero también soy parte del pueblo mocoit, ya que mi madre es del pueblo mocoit y mi padre es del pueblo con. Soy Silvia Nolmi Sánchez. Me reconozco descendiente de pueblos indígenas, puesto que mi madre es hablante nativa de guaraní. Mi nombre es Pairo Maldés, soy de la localidad de San Bernardo. Pertenezco al pueblo mocoit, mocovís, una de las ramas lingüísticas de los huaycurúes. De una perspectiva y experiencia personal, todavía existe la estigmatización hacia los pueblos indígenas. Todavía se deja ver ese artículo del racismo, de identificar como diferente al otro y de alguna forma. Una de las visiones que se tiene sobre las comunidades indígenas es que se conoce muy poco por falta de información sobre sus tumbres, por su cultura, su cosmovisión, su historia. Hola, mi nombre es Emilio Bernal. Formo parte del proyecto de Cartografías Abiertas. Pienso que la plataforma es una herramienta fundamental que va a permitir conocer información sobre las comunidades. Digamos que nosotros hoy en día, con todo lo que se ha avanzado en materia de derechos, hemos logrado lo que no se ha logrado en un amplio periodo histórico. Hemos luchado para posicionar a determinados lugares que nos permiten a nosotros velar por los intereses de las comunidades indígenas. Hola, mi nombre es Evelin Ferreira. Soy técnica en gestión y desarrollo cultural. Estuve trabajando con el Centro de Comentación Indígena varios años. Algo que ha sido grabado en mí, cómo las comunidades, cómo el pueblo avanza y va sumando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, sin perder esencia. Creo que esta posibilidad que ofrecen los proyectos de Cartografías Abiertas es de algún lado porque es muy importante para hacer visibles justamente las voces indígenas. Es un proyecto muy innovador y me parece una herramienta muy potente porque permite que cualquier persona con un dispositivo y con conexión a internet pueda encargar parte de su historia, parte de la construcción cultural. Donde ellos podrán cargar, subir, editar y visualizar los contenidos de su cultura, historia, conmovisión, espiritualidad y entre otros. Los animo a que visiten la página, la aplicación de Cartografías Abiertas, que buceen y que prueben cargar las expresiones artísticas, fotográficas, testimonios históricos, videos que posean o que puedan registrar desde sus comunidades para hacer de estas cartografías abiertas un testimonio vivo, dinámico de lo que sucede en las comunidades. Gracias. 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 Gracias.